Vente pa' callar, repega esa chapa Como Karol G que rechina en mi cama Como dice Tego, wasa, wasa, wasa Voy a tumbar la casa, welcome to the masa Vente pa' callar, repega esa chapa Como Karol G que rechina en mi cama Como dice Tego, wasa, wasa, wasa Voy a tumbar la casa, welcome to the masa Comenzamos esto y todo, chillin' Hay de todo, baby don't worry No hubo whisky, chicas en mini Ponte ready, mueve el bombo La noche está pa' pasarla fenomenal Esto va a acabar en lo criminal, ilegal Como Arcángel y Vaporin siendo tan original Por eso es que tus pies no van a parar de bailar Se pone coqueta el reggaeton la mata Sin preocupaciones, Hakuna Matata No deja nada pa' después Dale, dale Rally One, yo te doy pa' Panjawa Vente pa' acá y dame un piki, kiki Me gusta que me pongas riki, chiquitita Vení, dame un kiki, kiki Vente pa' acá y dame un piki, kiki